Voy a dejar el micrófono para que se dirija hacia ustedes los dos especialistas encargados de liderar el proyecto del Cluster Desmoda, que es la licenciada Catherine Castro y el licenciado Reinaldo Chacón. Gracias. 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 Así que estamos súper contentos. Es un esfuerzo que se viene haciendo, como mencionaba Martita, desde el año 2019. Y cada año vamos conquistando nuevas partes de la industria para poder ofrecerles a las nuevas generaciones un espacio un poco más dinámico, un espacio donde se sientan en la capacidad de emprender y de seguir con sus sueños de marca, etc. Así que muchas gracias a todos por asistir y le voy a dejar el micrófono a Rey. Bueno, gracias a todos por asistir. Pues esta actividad es parte de los resultados del programa del Cluster, ¿verdad? Se ha venido trabajando. Este resultado lo logramos a partir del acercamiento que tuvimos el año anterior, cuando fuimos a la feria New York Now con la marca Desmoda y los diferentes empresarios. Y nos encontramos pues a Rodner y Ernesto pues en la actividad del Consulado General de El Salvador, en Manhattan, que era Moda y Diáspora. Entonces, gracias a eso pues logramos generar este acercamiento y hoy podemos decir que tenemos a Rodner Figueroa siendo una marca atractora que pueda generar negocios con empresas y artesanos salvadoreños, ¿verdad? Así que pues nosotros vamos a estar seguros de que el programa Desmoda, a estos cinco años de funcionamiento, ya está dando resultados y está impactando no solamente nacionalmente, sino que a nivel internacional. Así que gracias a todos por acompañarnos y esperamos pues disfruten de este conversatorio y nos llevemos buenas experiencias. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, Cata y Rey. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar inicio al conversatorio de este día y le voy a pedir a Rodner, por favor, que nos acompañe mientras hacemos una breve presentación de él. Rodner, diseñador venezolano, con más de 20 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, quien además ha sido también periodista de moda y entretenimiento en programas de televisión de las dos cadenas más representativas del público latinoamericano de Estados Unidos, Univisión y Telemundo. También tenemos que, durante su carrera en la pantalla en televisión, pues él ha tenido oportunidad de trabajar con innumerables celebridades, por poner un ejemplo, Chayán y Talía, que podrían ser de ahí hacia arriba, ¿verdad? Las estrellas del espectáculo con las que ha compartido y ha trabajado. Y también poder hablar un poco de su incursión en el diseño de modas, en donde se caracteriza por tener un estilo con una mezcla de elementos básicos, pero muy estructurados, con materiales muy elegantes, cuidando de los detalles y de ese preciosismo que cada una de las piezas que diseña tienen para el público al que va dirigido. También podemos hablar de que ha incursionado, y ya vamos a hablar otro momentito de eso, de lo que hemos encontrado en los medios nacionales que le han dado cobertura a su estadía y a la producción que él ha tenido en tierra salvadoreña, que ha incursionado en otros medios, no solamente en la moda, ya vamos a hablar de una marca de café también para ver cómo estamos en la línea de negocios, en otros rubros, y también hablar de que él tiene otros proyectos personales al mismo tiempo, a nivel mediático, con el lanzamiento de un podcast, ¿verdad? Entonces, de esto y de muchas otras cosas más, vamos a hablar con él en esta hora y explicarles, ¿verdad? Que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, y por ahí van a estar canalizando las preguntas que ustedes quieren hacerle a Rodner. Rodner, bienvenido. Muchísimas gracias a ti y muy buenos días para todos y bienvenidos. Y gracias por madrugar y estar aquí el día de hoy. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Con el tráfico salvadoreño, que es una maravilla. Pero de verdad, gracias por tenerme aquí. Para mí es un gran placer, porque yo me siento, de alguna manera u otra, un embajador salvadoreño, no oficial, desde luego, pero conozco el país desde hace 11 años y verdaderamente he visto una transformación increíble a nivel internacional de la imagen de El Salvador. Y cuando yo hablo de esto, lo hago con muchísimo respeto y con muchísima prudencia, pero si bien es cierto, en el exterior, en los Estados Unidos, donde yo radico, tengo 32 años viviendo en los Estados Unidos, la imagen que teníamos de El Salvador en un inicio, lo único que se hablaba de El Salvador era de las maras. Y eran las maras, la violencia. Y cuando yo conocí el país, me imagino como cualquier turista en el primer viaje, venía un poco sugestionado con esa idea, ¿no? De encontrarme con un país peligroso, un país que quizás era poco amable. Y para mí fue todo lo contrario. Descubrir un país donde, bueno, su mayor riqueza es su gente, comenzando por ahí, porque es una gente muy amable, muy receptiva, calurosa, buena. Y para mí este descubrimiento de El Salvador me convertí poco a poco como en un vocero no oficial del país e impulsando y estimulando a la gente que viniera a conocer El Salvador. Y te he tenido grata sorpresa de que muchas personas han venido a conocer El Salvador gracias a mí y me lo agradecen, porque creo que es un país muy hermoso y tiene cosas muy bellas y he aprendido a quererlo y amarlo a través de mi familia política, que, bueno, que son muy salvadoreños y gracias a Dios me han inculcado un amor y un respeto hacia este país. Y por eso la inversión mía a la hora de crear una marca fue aquí, en El Salvador, porque creo que es importante, y siempre lo digo y lo recalco, nosotros tenemos que volcar nuestros ojos y nuestros intereses hacia nuestra región. Evidentemente, para cualquier marca, para abaratar costos, es mucho más interesante hacerlo en la China, pero yo siempre pensé, la China no le hace falta mi negocio, a Latinoamérica le hace falta mi negocio. Y entonces, es una pequeña empresa, pero la experiencia ha sido muy favorable. Ok. Nos hemos dado cuenta, porque en tus redes, tú mismo lo manifiestas, que has tenido como una inspiración, prácticamente nuestro país se ha convertido en una musa para poder dar a conocer como un primer paso el lanzamiento de colecciones y de marcas. Y antes de hablar de la colección, nada más vamos a comenzar preguntándote, ¿por qué nace el interés en Rodner Figueroa de comenzar a explorar formalmente desde hace unos años atrás? Porque hemos leído que tienes una trayectoria larguísima como productor en televisión, en espectáculos, pero ¿dónde nace la idea de dedicarse al diseño de modas? Lo que sucede es que yo vengo de una familia extremadamente matriarcal. Yo crecí rodeado de mujeres y las mujeres son amantes de la moda. Y eran mujeres que se preocupaban por el tema de la moda. Entonces viene muy arraigado a mi ADN personal. Y cuando empecé a trabajar en televisión, yo tengo trabajando en televisión desde 1994, ustedes mismos saquen la cuenta, bueno, 29 años trabajando en los medios de comunicación. Me dediqué al espectáculo, pero también a la moda. Hacía periodismo de moda para el programa Primer Impacto, y hacía las críticas de moda para El Gordo y la Flaca, y hacía las alfombras rojas de los Latin Grammys, en fin, de todas las premiaciones más importantes en los Estados Unidos de habla hispana. Yo era el moderador de moda y me convertí en el referente de moda a nivel mediático más importante en los medios de habla hispana. De hecho, para los que no lo sepan, yo en un momento daba mi carrera, porque Raúl de Molina, quien amo y adoro, siempre me decía, ¿pero qué es lo que haces tú? Y yo le decía, bueno, yo soy fashionista. Y él me decía, ¿qué es eso de fashionista? Y entonces ese nombre de fashionista se convirtió en mi sobrenombre, porque yo de verdad siempre he tenido un interés muy genuino por la moda. Me gusta la moda. Ayer lo comentaba que fue algo curioso que de verdad, no sé por qué me vino a la mente, pero yo soy el tipo de persona que yo veo a las personas vestidas y empiezo a pensar, yo le cambiaría esto, le pondría aquello, le bajaría aquello, le subiera aquello, para que la persona se viera mejor a mi forma de parecer. Porque les recuerdo que la moda es algo extremadamente subjetivo, porque lo que te guste a ti, Lucía, no es necesariamente lo que me guste a mí, y entonces es mi referente, como a mí me gusta ver a la mujer. Entonces, mis seguidoras, que gracias a Dios son millones de mujeres, me escribían constantemente, por favor, diseña tu propia línea de ropa, nos gusta tu criterio, nos gusta tu gusto, nos gusta lo que dices, por favor, diseña. Y una de las cosas más importantes que me decían ellas, era que, Rondner, porque yo he dado cobertura a la semana de la moda en Nueva York, he estado en París, en Londres, en Milano, en fin, en las capitales del mundo de la moda, y cuando reportas lo que los diseñadores hacen, ellas decían, muy lindo lo que nos muestras, pero eso a mi tipo de cuerpo no le va bien, o no me sirve. Entonces, me pedían que por favor diseñara. Mi mamá fallece en el 2020, a principios del 2020 en febrero, y yo de una manera de buscar rendirle un homenaje póstumo a mi madre, y de perpetuarla, de alguna manera u otra, en algo tangible, en este plano terrestre, le dije a Ernesto, que es mi pareja y quien es salvadoreño, mira, hagamos la línea de moda, que siempre lo hablé tanto con mi mamá, que quería hacerle, no tenía el tiempo, y la pandemia trajo muchas cosas muy negativas, pero también creo que, creo espacios de creatividad para los que teníamos la posibilidad de tener tiempo trabajando desde nuestras casas en otras cosas. Y así nació, nació como un homenaje póstumo a mi mamá, pero, a pesar de que está creada bajo la filosofía del estilo de mi mamá, es una marca que es absolutamente muy salvadoreña, y en su ADN es muy salvadoreño, porque mi cuñada Carolina, que es nuestra directora creativa, Ernesto, que es mi pareja, y yo somos los que diseñamos esta línea, y entonces, ahí me van ganando, son dos salvadoreños con un venezolano, entonces la marca es verdaderamente, mayoritariamente salvadoreña. Sí, ya vemos entonces cómo se está moviendo en el tablero, la toma de decisiones. Pero me peleo con ellos, no te creas, al final, la última palabra a veces la tengo yo, es mi nombre que ve en la etiqueta. No, mentira. No, y es cierto, porque justamente podemos comprender entonces que una musa para ti en tu proceso creativo, y ahorita vamos a hablar de eso, cómo es tu proceso creativo, ¿verdad? ¿Cómo buscas la inspiración? Entiendo que has hecho dos o tres colecciones, las propias, ¿cuántas llevamos? No, ya hemos hecho cinco, hemos sacado cinco colecciones, en cuestión de, en agosto, cumplimos dos años. Entonces, hemos tenido la suerte y la fortuna de que ha gustado en el público lo que hemos hecho. Nosotros, cuando diseñamos... Yo pienso que nuestra marca, y soy muy sincero, es muy del color, de la colometría, porque nosotros a veces nos vamos enamorando de ciertos colores y a partir de los colores que nos vamos enamorando, vamos creando la colección. La más reciente, porque hay una colección que se llama Sibar, que fue una colección muy linda, que además, eso es otra parte importantísima de lo que nosotros como marca hemos apostado por El Salvador, es que nosotros buscamos hacer casi todas nuestras sesiones fotográficas aquí en El Salvador, y buscamos mostrar como parte del elemento del estilo, también de la marca, las bellezas naturales o las bellezas arquitectónicas que tenga El Salvador. Hicimos una sesión de fotos en su momento, bueno, la más reciente la acabamos de hacer en La Libertad, en un sitio que se llama La Bonita, que cuando ves las fotos, la verdad, no tiene nada que envidiarle a que estés en Grecia o que estés en Italia o que estés en cualquier otro sitio. Hemos hecho sesiones de fotos en el Centro Histórico, buscamos mostrar no solamente el diseño, pero también mostrar el país como parte de nuestra marca. Y trabajamos, que no me dejarán mentir, trabajamos con talentos salvadoreños, nuestros directores de arte, nuestros fotógrafos, nuestros modelos, nuestros asistentes son salvadoreños. Y yo creo que esa es una parte muy esencial de nuestra marca, de reconocer y valorar nuestros talentos, porque vamos creciendo todos de la mano juntos, y vamos aprendiendo unos de nosotros, porque hemos trabajado en conjunto, no me dejarás mentir, y es un proceso muy bonito, porque los dejamos ser a ellos en lo que hacen, en su trabajo, pero también les damos orientaciones de lo que a nosotros nos gusta como marca, y creo que ellos se van más enriquecidos de lo que nosotros les aportamos, y nosotros nos vamos satisfechos con el trabajo que hacemos, y que vamos creciendo, porque por lo menos con Roberto Molino, que es nuestro fotógrafo, hemos ido trabajando campaña tras campaña, tras campaña, y entonces él ya conoce, y sabe nuestra estética, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y es un proceso muy bonito. Claro, y quizás tu ojo estructurado y muy delicado tiene esta capacidad de poder ver lo que está frente a nuestros ojos como salvadoreños, y poder disfrutar de paisajes que para nosotros ya se volvieron parte de la estampa, pero vienes tú y les impregnas con un arreglo fotográfico, con una producción de una colección, y le pones un sello tan único, y que pareciera que es otro país, que pareciera que es otra parte de la historia del Salvador, entonces tú estás contando prácticamente dos historias, porque en una fotografía de moda, y no me dejarán mentir, para quienes hacen producción fotográfica en moda, es que uno cuenta la historia de lo que se diseña, y todo el back que está detrás, y tú has tenido la sensibilidad de buscar los escenarios que enaltecen el trabajo que tú haces en el diseño de cada una de las prendas, entonces sí creo que se ve bien plasmado ese valor visual y esa expertise que tú tienes, es un ojo educado y estudiado para el mundo de la moda, entonces agradecemos que hayas puesto también tu foco de atención en todo lo que todavía me has descubierto del Salvador en nuestro país, el recién inaugurado Centro Histórico, que tú bien lo mencionas, que estuvo escondido durante años, quiera sea o no, por el sector informal, para bien o mal, pero es una forma también que en países como el nuestro, tienden a subsistir, ahorita se le está dando una oportunidad al Centro Histórico y a toda esa carga cultural que está inmersa en nuestro país, en nuestros pueblos, nuestra cultura y que vamos a esperar que Rodner Figueroa en alguna producción de la próxima colección pues vaya también al Centro Histórico a descubrir las calles del kilómetro cero del centro de San Salvador. Vamos a pasar un poco ahora a una pregunta que tiene que ver de cómo equilibra Rodner la vida personal, la vida profesional, porque este es un rubro bien demandante, de muchísimo trabajo, posiblemente de viajar mucho también, cómo hacer polo tierra, en qué momento, cómo lo logra, cómo lo logra Rodner. Bueno, el problema es que el mundo de la moda es un mundo que no para y nosotros acabamos de lanzar nuestra nueva colección que se llama Nayarit porque casualmente recibimos el año nuevo en el estado de Nayarit en México con unos colores maravillosos y de ahí surgió la inspiración de esta colección y recién habíamos lanzado esta colección ya estamos trabajando en la próxima. Entonces hay una relación bien curiosa en crear un balance. Lo bueno es que hoy por hoy uno a través de esos aparaticos del teléfono puede trabajar 24 horas, 7 días a la semana en cualquier momento y yo considero que uno tiene que crear un balance para porque como nuestra marca es una marca familiar en el sentido que Ernesto y yo somos socios en la marca vivimos juntos compartimos juntos pero tienes que en un momento poner punto y aparte porque puede ser muy agobiante porque a veces como dicen que la confianza da asco es así a veces como son las 11 de la noche y de repente estamos hablando de trabajo y creo que hay que respetar esos espacios en el de decir basta hay que distraernos también porque parte de tener una frescura y un punto de vista claro con lo que quieres hacer es darle espacios a tu mente para que descanse y ves las cosas desde otra perspectiva la moda es un tema extremadamente complejo es un tema extremadamente complejo porque si bien es cierto supongamos tú haces un producto vamos a suponer que tú hicieras lápices de colores bueno los lápices de colores todo el año van a ser los lápices de colores y puedes llegar a tu clientela todos los años o sea todo el año entero con tus lápices de colores el problema con la moda es que cada tres meses le cambias el producto al cliente y como es algo subjetivo como bien decía de repente hay cosas que al cliente le gustan más y cosas que le gustan menos entonces es un tema muy complicado el de buscar un equilibrio y un balance porque parte del trabajo y este es el consejo que le doy a todos los que sean aquí diseñadores o que quieran montar su empresa el número uno es conocer bien a tu cliente tienes que reconocer y tienes que aceptar y tienes que trabajar para tu clientela porque al ser este un trabajo creativo muchas veces quieres crear cosas que para ti estéticamente son hermosas y que te gustan y te parecen fabulosas y divinas pero a lo mejor no es para tu clienta entonces eso es un tema de constante digo yo de constante investigación de estar muy atento de escuchar nosotros ver clases a Dios hoy por hoy tenemos la facilidad de tener las redes sociales que son un recurso maravilloso porque inmediatamente tienes ahí un estudio de mercado donde te van diciendo y además gracias a Dios como la gente se esconde detrás de sus cuentas te dicen sinceramente lo que piensan u opinan de lo que estás haciendo entonces es como un referente también tienes que creer en ti mismo y decir si a mí me gusta algo y estoy seguro de que esto soy yo y es representativo de quien soy yo como marca hazlo porque tampoco puedes estar escuchando tampoco tanto comentario que te puede embasurar tu mente y no permitirte tener como una visión de camino de lo que quieres hacer exacto y justamente ahí me voy a detener porque la próxima pregunta estaba encaminada precisamente en eso cómo manejar la crítica en un sector que es tan competitivo tan agresivo hasta cierto punto también y tú lo mencionabas hace un momento son millones de seguidores y cómo es ese social listening el estar pendiente en redes sociales y ese equilibrio vuelvo nuevamente a la palabra equilibrio porque hacia adentro hacia casa hay una parte donde se equilibra pero hacia afuera con el consumo de las redes y así como tú lo dices no dejarte llenar de basura cómo controlas eso cómo se maneja la crítica y sobre todo porque tú eres realmente una figura muy prominente en el medio no dejarse en basurar cómo lo logras yo considero y esta es mi experiencia muy personal y tú tienes que crear primero lo que tienes que crear es un cuero un cuero muy grande hacia tu persona y esto se lo digo a cualquier persona que trabaje en diseño de que siempre vas a estar expuesto a las críticas yo gracias a mi personalidad es bastante antiparabólica en el sentido de que yo soy de la persona que opina que así como todos tenemos una cabeza todos tenemos una opinión entonces tú tienes que saber leer entre líneas las críticas que te hacen porque hay críticas que son justas y sensatas y que de repente te pueden servir a ti de referente para mejorar tu propio producto pero hay críticas que son simplemente veneno sabes que no que para mí pierden valor y las obvio o sea las leo y las dejo pasar no construyen no porque y esto es lo que como yo lo veo yo prefiero invertir mi tiempo en contestarle un mensaje a una persona que me está escribiendo una crítica constructiva inclusive agradecerle que ponerme a pelear con una persona que me está criticando de una manera acérrima o feroz porque no le gusta quizás lo que yo he hecho y yo siempre lo entiendo es que lo que yo hago no le tiene que gustar a todo el mundo le tiene que gustar a mi clientela entonces si hay que saber hay que saber depurar y tener la cabeza fría yo siempre yo siempre digo cuando tú le das un comentario y esto va a todo nivel no tiene que ser solamente de negocio porque puede ser una amistad no respondas con la cabeza caliente porque si respondes con la cabeza caliente vas a perder deja que se te enfríe la cabeza y luego preferiblemente no respondas y si vas a responder hazlo con sensatez y con madurez pero sí yo creo que todo hay que verle el lado positivo las críticas están hechas para que uno crezca porque si no te critican no aprendes y no creces a todo nivel a todo nivel hay gente que no le gusta que lo critiquen desde luego pero tampoco podemos considerar que yo tengo la última palabra con esto me refiero yo este proceso que hacemos en familia porque es un ejercicio en familia hasta la dinámica es bonita porque es tener confianza saber escuchar saber recibir ayer por ejemplo este es un ejemplo típico típico yo ayer vi una tela y yo la tela la vi y dije yo voy a aprovechar esta tela y puedo hacer esto con esta tela y tal y que se yo y de repente se lo consulto a Ernesto y a Carolina y los dos se vieron con la cara y yo ahí mismo dije perdí la batalla esta tela no se viene conmigo como en efecto no se vino y luego entendí es verdad o sea yo puedo haberme enamorado en un momento haberme cegado en un momento con una tela en que yo le vi una posibilidad y un potencial increíble pero de repente no estaba viéndolo desde un punto de vista comercial de decir esto para nuestra marca no nos funciona y lo entendí y me fui triste que no compré la tela pero me fui convencido de que era la mejor decisión ok en este caminar de este par de años así como dice el adagio todos tenemos permiso de equivocarnos ¿cuáles han sido esas lecciones que tú ahorita guardas y como dice acá un refrán muy salvadoreño esto es pan para mi matata ¿cuáles han sido esas lecciones que tú valoras y las traes y nos puedas compartir de lo aprendido de lo recorrido ahorita en este camino en esta carrera que tú podríamos decir que inicias pero realmente no inicias porque ya tienes años en la industria ¿cuáles han sido tus lecciones más valoradas? yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de que yo he conocido a grandes diseñadores del mundo de la moda Carolina Herrera es una amiga personal estaba en múltiples de sus desfiles en Nueva York conocí a Oscar de la Renta Ángel Sánchez Narciso Rodríguez o sea todos los verdaderos talentos del diseño latinoamericano en los Estados Unidos yo tuve la oportunidad de estar cerca ver el trabajo ver todo eso y esa es una industria que necesita un músculo financiero extraordinario y una de las cosas que yo entendí como marca como marca pequeña como microempresa es que tú tienes que ir a tu propio paso tú tienes que ir a tu propio ritmo tú tienes que ir a tus propias limitaciones tú tienes que ir hasta donde te arrope la cobija porque claro la meta de todo diseñador es llegar a ese nivel de reconocimiento de producción de todo es una industria muy costosa es una industria muy costosa porque hacer un desfile de moda es costoso hacer una sesión de fotos es costosa entonces tú tienes que convertirte en una persona creativa una persona resolutiva una persona que trates de alcanzar tu meta dentro de tus recursos pero sin tener que seguir ese patrón que está tan específicamente hecho como el calendario de la moda de las grandes firmas que tienen cierta vamos a decir ciertos ritmos que tienen que estar cumpliendo constantemente por cada temporada como yo lo decía en un momento yo soy una marca pequeña o sea si yo me quiero dar el lujo de repente de decir ¿saben qué? en esta temporada en vez de salir en tres meses salgo en cinco lo puedo hacer y debes hacerlo y debes hacerlo una de las cosas que yo he aprendido sobre la marcha es que hay cosas en las que tú vas a apostar porque te gusta a ti como les decía esa es la columna vertebral de tu marca esta prenda va perfectamente alineada con quien soy yo con mi filosofía del diseño con todo pero de repente hay piezas que se te agotan de inmediato y tú dices wow que maravilla y hay piezas que tienen un comportamiento de venta mucho más lento no te puedes apegar a eso y tienes que ver eso como un aprendizaje de ser esta pieza que a mí me gustaba no funcionó no la puedo repetir y tienes que buscar nuevamente recuperar ese capital invertido sobre todo cuando eres una pequeña empresa de decir bueno de repente me toca vender esta prenda a costo de lo que me costó manufacturarla pero recupero el capital para reinvertirlo en mi empresa pero en algo que sé que sí me va a funcionar y en este caso hablando de la propuesta de valor de los productos ya que tomaste y has tocado el punto comercial es un constante aprendizaje podemos ver en la web que es una tienda en línea prácticamente donde se puede ver todo el catálogo de la colección que está ahorita piezas hermosas únicas cómo funciona este proceso productivo el stock cómo maneja el stock cómo ha sido ese aprendizaje en el tema merchandising puramente verdad qué pieza se mueve más cómo se vendió esta comparada con esta y por qué si el ajuste ha sido yo estuve viendo el catálogo ya en línea y ahorita vamos a ir a comprar algo eso era lo que iba a decir pero cómo cómo te sensibilizas a la dinámica de la venta en línea las redes sociales porque prácticamente es tu escaparate verdad al igual que tus redes cómo la propuesta de valor volvamos al producto y cómo se maneja yo yo como lo veo es que y esto es un consejo para todo el que sea pequeño empresario tienen que sí o sí tener su página web y tienen que sí o sí tener sus redes sociales en todas las plataformas ¿por qué? porque esa es la manera de mercadear hoy por hoy mucha gente me pide y de hecho me piden que en El Salvador que porque no tengo una tienda en El Salvador que porque no abro una tienda que no abro una tienda una tienda genera muchísimo muchísimos gastos y es muy costoso y hoy por hoy estamos en un mundo digital donde puedes eventualmente convertirte en una tienda física pero tienes que comenzar desde tu tienda virtual nuevamente como nosotros somos una una empresa pequeña y no tenemos las exigencias o formalidades de una corporación nosotros podemos darnos el lujo que es lo que hacemos nosotros si en una colección creamos una línea en la que tenemos 19 20 creaciones en esa temporada salen 20 pero si en otra de repente hicimos algo que nos gustó y eran 14 salen 14 y si son 16 son 16 y lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar el impacto de la producción en crear cantidades que sean limitadas yo prefiero hacer de una prenda vestir 50 buenas piezas y no hacer 100 por tener 100 en inventario o sea ese nivel de producción nuestra es concientizada que nos sucede también porque al ser pequeña empresa tú tienes que ser muy creativo y tienes que saber manejar bien tus recursos y tratamos nosotros tanto Ernesto Carolina y yo de buscar buen material pues consideramos que la materia prima que es la tela tiene que ser la mejor que podamos conseguir y ya por ahí vas dando una buena patada de inicio de partido digamos en el diseño son las características de tu producto lo que te define y lo que te separa del resto y sobre todo porque a muchos también nos gusta este concepto de la exclusividad y en la industria de la moda rápida donde tenemos a competidores gigantescos en el mundo que no se puede competir con ellos los pequeños como todos los que estamos acá también hacer frente y no abrumarse frente a este a este cambio vertiginoso que hay cada tres meses pero a los dos meses ya tú puedes botar tirar volver a comprar en otro color etcétera desechar y eso es precisamente lo que nosotros hemos querido hacer como marca nosotros queremos que una pieza que tú compres nuestra de Ronder Figueroa te la pongas hoy pero la puedes repetir dentro de diez años y estés simplemente llena de estilo no pasada de moda es una prenda que tú la puedes tener en un fondo de armario como una pieza de resistencia tuya en tu armario que la puedes usar en cualquier ocasión que se la puedes heredar a tu hija que la puedes no sé usar otra persona que no que no perezca en el tiempo por porque es una prenda que está de moda nosotros yo considero que nosotros hacemos estilo creamos un estilo creamos un concepto para la mujer Ronder Figueroa es una mujer que tiene un estilo de vida y me parece según lo que vi en línea el catálogo que eso lo logras porque hay un purismo del estilo en las formas en las líneas que le da esa atemporalidad y como tú lo decís no estás vendiendo una tendencia sino que estilo entonces creo que es purismo de las formas y de las líneas creo que eso es como lo más encantador aparte de las telas y el color o sea porque la vivacidad de todo el trabajo cromático que hay en estas colecciones me parece algo espectacular algo hermoso verdad así es que bueno eso es parte les queda de tarea por si no han visto el catálogo en línea de Ronder ahí está y es un trabajo definitivamente lleno de detalles muy bien cuidado y ya hablamos del por qué la inspiración es este legado prácticamente y hacer este tributo a tu madre y quisiera saber y curiosar un poco más en tema de moda masculina si hay intenciones en algún momento si ahorita bueno ahorita estás me imagino explotando el nicho de mujeres que es pues bastante amplio es donde tú te sientes cómodo pero no sé si hay una en el corto plazo a nivel de negocio verdad porque esto es un tema también de saber crecer en el eje de las Y horizontalmente si vas a crear otras líneas mira yo siempre digo que yo prefiero pues gatear antes de caminar y caminar antes de correr y correr antes de trotar porque pienso que todo tienes que llevarlo a un paso prudente me piden y me piden y me piden mucho que diseñe para hombres por favor diseña para hombres diseña para hombres diseña para hombres pero hasta que yo no considere que debemos dar ese paso no lo voy a hacer de hecho estuvimos platicando Ernesto Carolina y yo que quizás vamos a empezar a hacer un par de prendas no lanzar una línea completa ¿por qué? porque vuelvo y repito al ser una empresa pequeña tienes que tomar tus riesgos de manera calculada entonces yo prefiero probar y hacer quizás un pantalón y una camisa y ver cuál es el comportamiento de la clientela y si la respuesta es buena pues empezar a crecer de ahí en esa base porque a veces el error que cometemos como diseñadores es querer acaparar todos los rubros de un solo golpe y pues no te das abasto es uno de los intereses nuestros porque como marca y como te digo como siento que nosotros somos un estilo de vida es querer entrar en la parte de decoración en la parte de casa inclusive que me lo han pedido muchísimo en la parte del cuidado de la piel porque las mujeres me ven y me dicen que linda piel tienes que haces entonces yo le digo bueno mi régimen me dice pero saca tu línea de cremas entonces yo creo que todo se puede hacer pero en su sano y debido momento porque es un negocio es un negocio muy rudo el de la moda es un negocio feroz es un negocio que de verdad tienes que tener pasos muy concretos y muy sólidos para no dar un paso en falso entonces si la voy a hacer la línea de hombres pero creo que vamos a comenzar piano piano despacio despacio que llevo prisa dice también bueno y en este en este contexto entonces yo me imagino que tus colecciones así como tú lo dices también por eso son bien estructuradas muy bien pensadas y realizadas y te estás tomando estos tiempos que aunque no respondan al calendario de la moda posiblemente como a muchos acá de los empresarios les sucede si responden a las necesidades del público al que tú te debes y a las necesidades propias pues porque hay una autosatisfacción me imagino de querer tener un producto que reúna todos los estándares y así como Rodner lo ve en su cabeza al estar diseñando como en este caso yo no sé si tú has tenido oportunidad has viajado bastante a nuestro país pero si has tenido la oportunidad de calibrar con ese lente y ese ojo que tú tienes ¿cómo ves que ha evolucionado la moda salvadoreña? diseñadores salvadoreños que sí se han podido posicionar fuera del país que así como tú lo dices una industria bien exigente bien feroz pero ¿qué concepto tienes tú de la moda del salvadoreño? como cualquier país de Centroamérica ¿verdad? porque todos prácticamente compartimos culturalmente mucho de nuestras técnicas incluso también se comparten mucho ¿cómo tú calibras la moda del salvadoreño? El Salvador tiene una fama grandísima en diseño pero de uniformes de maquila uniformes y eso para mí fue algo muy muy curioso porque como bien te decía la pandemia fue fatal y patética para muchos de nosotros y nuestras familias pero creó con ese lockdown que tuvimos con ese encierro que tuvimos con esa paralización comercial que tuvimos creó estos vacíos comerciales donde los que tuvimos la suerte entre ellos yo de empezar un emprendimiento durante la pandemia tuve la posibilidad de trabajar con maquilas acá que estaban cerradas que no tenían trabajo porque simplemente no había trabajo y al yo presentarles la posibilidad de crear prendas para mí estas maquilas lo hicieron como una oportunidad de negocios para ellos también porque estaban paralizados y mis producciones eran pequeñas y descubrí que porque el nivel lo interesante acá es que el nivel de ejecución de la manufacturación y la confección de uniformes como hay tanta competencia es excelente y cuando traduje la parte de vamos a decir la parte de lo que es la operación de la manufacturación del uniforme y lo traduje al diseño de modas las técnicas estaban ahí para producir un producto que fuera una calidad extraordinaria entonces entendí que en El Salvador lo que hace falta es buscar número uno la capacitación para que se haga moda diseño de moda y crear las oportunidades porque el problema es que no hay las oportunidades tiene que ser muy complicado porque lo que yo y lo entiendo perfectamente bien porque no soy inocente en ese aspecto yo no puedo competir a nivel de precios ni con Zara ni con H&M ni con Century 21 que hacen todo en China con tela de poliéster en unas máquinas enormes que les sale a centavos y por eso los venden a esos precios tan 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 apetecibles pero yo tengo que tener la convicción de que de que mi producto está hecho con buenas telas con buena hechura con buena manufacturación un producto de calidad que merece el precio de venta porque si no si no al fin y al cabo esto es un negocio esto no lo estamos haciendo por amor al arte lo estamos haciendo porque queremos poder generar ingresos y vivir de estos emprendimientos pero para mí al yo al yo vivirlo yo dije para un diseñador salvadoreño tener una marca y que su marca sea sustentable necesita contar con el apoyo de la clientela salvadoreña que pague el producto que el salvadoreño está haciendo a todos nos gusta ahorrar a mí también me gusta ahorrar pero tenemos que reconocer que así como yo aposté por producir aquí en el salvador y traer esa fuente de ingreso al salvador que como bien lo dije ayer en una entrevista de radio yo siempre pienso que al yo tener aquí mi línea de ropa estoy ayudando a esa operaria a llevar una fuente de ingreso a su familia su familia mejora su hogar la economía de su hogar mejora la economía de su comunidad la economía de su comunidad mejora la de la región la de la región el país y la del país la de toda Latinoamérica eso tenemos nosotros también que apoyarlo tú te conviertes lo que conocemos en términos acá de economía en una empresa tractora que tú jalas como un tractor a otras que están detrás tuyo y no es solamente la persona que confecciona sino también si tú tienes en tu encadenamiento en tu producción otras manos que tienen que ver con accesorios o alguna otra cosa que vaya implícito en el diseño de tu prenda entonces Rodner se convierte en una empresa tractora y así es como se conoce también en este mundo de las pequeñas medianas y grandes empresas y te cuento una anécdota perdón que te interrumpa te cuento una anécdota muy breve porque esto pasó genuinamente durante la pandemia estaba este taller con el que hasta la fecha tenemos dos años trabajando que estaba cerrado no tenían trabajo y nosotros les llevamos nuestra marca de ropa y comenzaron a trabajar con nosotros y ella ha ido creciendo de la mano nuestra así como nosotros como marca hemos ido creciendo y en vez de emplear en un momento dado a cinco operarios después de emplear a diez y después a veinte o sea vamos creciendo todos juntos pero la cuestión la cuestión complicada aquí es que el cliente entienda que el valor de esa prenda hecha a mano en El Salvador puede ser tan valiosa como una prenda que sea hecha en París en Milán en Londres porque al fin y al cabo el proceso creativo y de producción es el mismo exactamente porque tú aquí has tenido por ejemplo la gracia digámoslo así o el tino por el conocimiento que tú tienes de identificar la manufactura y darle este valor a la manufactura salvadoreña que es por lo que al final el salvadoreño se conoce y se reconoce en todas partes del mundo por su calidad de trabajo por su trabajo en sí mismo esa es una de las características de las personas de nuestro pueblo específicamente el salvadoreño y por eso somos reconocidos muy apreciados y que bueno que tú encontraste la oportunidad de darle a un grupo de salvadoreños y de poder impactar socialmente económicamente técnica y profesionalmente hablando también a un grupo que se va haciendo cada vez más grande una onda expansiva y que bueno porque todos acá sabemos de lo difícil que puede ser iniciar iniciaste en el periodo más difícil que nuestra generación posiblemente va a ser testigos que es una pandemia pero ¿qué consejo tú podrías darle a los empresarios que están acá que quieren y que tienen este anhelo y este deseo de ver crecer sus marcas y en algún momento salir fuera de nuestras fronteras y exportar ¿cuáles serían esos consejos así como tú vas y lo dices piano piano ¿verdad? despacio porque para todo hay tiempo con esos riesgos calculados que el término está muy bien aplicado así como tú lo has explicado ¿qué consejo le podrías dar a nuestros empresarios? Bueno yo lo primero que les digo y es zapatero a sus zapatos que con esto que quiero decir ¿cuál es el tema primordial del diseño? el diseño es un trabajo creativo la creatividad es maravillosa es fantástico el color el diseño el movimiento los volúmenes esto y lo otro pero eso puede estar absolutamente divorciado de la parte de lo que es el negocio entonces con esto quiero decir zapatero a sus zapatos tienes que tener de aliado a alguien que sepa de negocios porque necesitas alguien que te diga esto si lo puedes hacer esto no lo puedes hacer o esto no lo debes hacer o te sugiero que hagas esto porque lo que la gente no entiende a veces es que cuando tú y hablo de nuestra marca cuando tú vas y ves un vestido de Ronald Figueroa en ese vestido está la tela el hilo los botones la cremallera el forro la etiqueta el plástico donde va el envuelto el envoltorio la sesión fotográfica las modelos el maquillaje el dinero la montada de la página web cuando empiezas a ver todos todo eso todo eso te suma al valor del aprendizaje entonces es un negocio complejo que requiere organización financiera para que no te endeudes y para que no como les digo te arropes hasta donde te dé la cobija para no colapsar también en el camino correcto y yo insisto tanto que yo siento que mi madre estuvo fue como desde el cielo fue cómplice de todo esto porque nuevamente durante la pandemia que mucha gente estaba cesante de sus trabajos nosotros tuvimos la fortuna de conseguir a una persona experta en la materia que fue la que nos montó la operación de nuestra línea de ropa y que nos dijo tienen que hacer esto tienen que hacer lo otro tienen que hacer y yo no sabía yo soy muy creativo y tengo un muy buen gusto para mi gusto tengo muy buen gusto Ernesto también Carolina un gusto impecable pero de negocio de la moda no sabíamos nada más que ir a comprar una tienda ¿sabes? para consumo propio pero es un animal monstruoso al que te enfrentas que si no lo conoces fácilmente te puedes ir pero a la bancarrota entonces necesitas tener primero una persona que digo en ese tipo de cosas tú no puedes escatimar ¿sabes? porque de repente bueno te enamoraste de una tela que vale 15 dólares la yarda bueno déjame negociar aquí y me compro una de 8 que no es la que más me gusta pero esta me gusta me explico pero para ese tipo de inversión de una persona capacitada de una persona que va a ser al fin y al cabo la columna vertebral de tu negocio tienes que buscarte una persona que sepa hacer lo que tú no sabes eso para mí es primordial y luego una de las cosas que para mí y fíjate que yo no lo hago con la agresividad que debería hacerlo a nivel de mercadeo creo que hoy por hoy contamos con la fortuna de tener personas en las redes sociales que sí son influencers son personas que las siguen porque por lo menos en mi negocio de la moda son personas que gustan del vestir se visten bien son creativas con lo que hacen tienes que buscar aliados tienes que buscar aliados que te ayuden a correr la voz yo sé y lo reconozco y tuve la fortuna de que yo soy una figura de televisión en los Estados Unidos que acumule una base de seguidores maravillosos que me aman y me quieren y me siguen y me apoyan y yo tenía vamos a decir el mercado y yo simplemente les presenté el producto pero reconozco que debe ser extremadamente complicado para una marca comenzar desde cero y darse a conocer entonces hay que ser muy creativos pierdan la pena porque hoy por hoy a través de separatico te metes en la red mandas un mensaje directo la gente te comunica te responde tienes que tener ese nivel de acercamiento con personas que tú sientas que te pueden ayudar a ti como marca a crecer claro porque este es el camino de la construcción de marca tú has enumerado todos estos elementos que están implícitos cuando yo quiero dejar esa buena imagen en mi público porque la imagen es un intangible que no me pertenece a mí que no le pertenece a Rodner sino que es la imagen que queda en el ideario mental del público y creo que también las marcas hoy por hoy buscan una identificación emocional y yo creo que tú tienes que ser la voz de tu marca ahorita yo me voy a reunir con todos los expositoras que están aquí y tuvimos la oportunidad brevemente de hablar con una expositora y cuando tú conoces su historia y te cuenta de primera voz cómo nace su producto cómo lo creó cómo lo llevó la anécdota de cómo una persona de fuera fue la que le dio la técnica y aprendió te empiezas a enamorar del producto entonces creo que hay que enamorar al producto y contar la historia todos tienen una historia que contar fíjate por ejemplo les voy a hacer un ejemplo clarísimo yo soy muy de redes a mí me gusta publicar y esto y lo otro y yo comunico en las redes y estoy encima y soy estoy ahí paca aquí mis socios que son divinos los dos ninguno levantaba el teléfono para grabarme por ejemplo y entonces yo sé que se va a acabar esta exposición ah Carolina sí pero Ernesto cero y de repente yo me levanto y digo me grabaron algo para subir a las redes porque no es lo suyo entonces por eso te digo zapatero su zapato ¿sabes? búsquense ajá mira está grabando está grabando Ernesto ¿qué les digo con esto? como marca búsquense una persona quizás adolescente no sé 18, 19 años que domine el tema del aparatico como digo yo el lenguaje digital el lenguaje digital que a lo mejor tú como creadora de una marca no lo sabes hacer o no te interesa o te fastidia porque esa comunicación a través de las visualizaciones en redes es importantísima ¿cuántas veces ustedes no están en su teléfono y les sale una cosa que ustedes ni siguen ah pero le llaman la atención y entran y la ven y curiosean y leen estar en la presencia digital es sumamente importante y en este caso también es importante dejar el mensaje ¿verdad? que no todos vamos a hacer todo siempre tú estás diseñando y también te vuelves el influencer o el vocero de tu producto pero no necesariamente también tienes que comercializarlo tienes que promoverlo en redes hacer el marketing hacer la producción es decir tú puedes estar implícito en toda en todo el proceso de construcción diseño y producción de tu producto pero no el hacedor en cada una de las etapas y ya para finalizar porque yo sé que también tú estás muy interesado en ver todo lo que tenemos allá atrás para mostrarte hablemos de los nuevos proyectos por ahí les dije y les di el preámbulo ¿verdad? una marca de café hay un podcast con el podcast yo me imagino que también abona a la construcción de marca porque prácticamente o bueno no sé cuál es la temática coméntanos un poco de este proyecto y si está en proceso a mí lo que me pasó muy bonito hablo tanto de la importancia de las redes es que yo era yo era absolutamente neófito de la caficultura no sabía nada de cómo se cosecha como o sea todo lo que todo lo que involucra llevarse una taza de café a la boca yo lo desconocía a mí me parecía que tomar café era casi casi como hacer un quick ¿sabes? echabas dos café instantáneo no y a través de Ernesto y de su familia y aprendí acerca del café y de lo increíble que era el café y de su historia y de cómo se cosecha y el proceso de un año y la flor y la fruta y las cinco gotas de miel cuando ya está el grano maduro y todo esto y yo tomaba el café cuando conocí a Ernesto con dos cucharadas de azúcar y si había no sé si aquí lo hay en Venezuela había una cuestión que se llamaba germen de trigo le echaba encima de eso dos cucharadas de germen de trigo porque odiaba el sabor amargo del café luego con Ernesto entiendo que hay diferentes tipos de cafés que el café debería tomarse negro sin azúcar Ernesto me dijo una vez tú le echarías dos cucharadas de azúcar a una copa de vino le digo estás loco jamás con el café tampoco deberías hacerlo porque si es un buen café el buen café tiene notas tiene aromas tiene o sea son diferentes sabores se hace la catación del café tanto como se hace con el vino y a la fecha yo tomo el café negro sin azúcar pero yo empecé a compartir esto en mis redes sociales de una manera muy natural y muy orgánica para que la gente supiera de lo valioso y de lo extraordinario del café salvadoreño y la gente me empezó a pedir el café que querían probarlo que querían probarlo y bueno lo comercializamos hicimos una marca de café que se llama Cinco Gotas que gracias a Dios la primera cosecha que hicimos se vendió por completo estamos ahora en la segunda que ahora tenemos cuatro variedades de café por eso les digo los negocios van creciendo paulatinamente según la respuesta del público y parte de lo que de yo como ser humano yo estaba muy aburrido de tener que hacer entrevistas con artistas y preguntarles acerca de cosas íntimas chismes o sea no era lo mío y nada en contra de eso porque tengo colegas que lo hacen y trabajé en el Gordo y la Flaca que era un programa de chismes por un espacio de 15 años y eso era una etapa de mi vida pero en esta etapa de mi vida debido a las circunstancias y las cosas que yo he vivido yo quiero usar mis plataformas para ayudar a mis seguidores a que vivan mejor y todos en la vida hemos enfrentado obstáculos y todos hemos tenido problemas y todos tenemos problemas y yo dije yo quiero hacer entrevistas donde sea yo el interlocutor en el que mi entrevistado narre su vida y comente cómo ha superado los obstáculos que ha enfrentado en ella o simplemente dar consejos para que alguien que lo escuche se beneficie entonces mi podcast que tiene dos meses apenas de estrenado se llama Cara a Cara con Rodner y entrevisto tanto a famosos como a personas pues no famosas pero que tienen algo que aportar y lo más satisfactorio para mí es leer los comentarios de la gente que me han dicho me inspiras gracias por hacerme creer que siga luchando por mis sueños que bueno que entrevistaste a esta persona que padece cáncer y que lo superó porque lo estoy atravesando en este momento y me ha dado mucho aliento hice uno con Xavier Servia el ex menudo hablando de cómo superar los problemas financieros y rescatar la economía personal y familiar y la gente me lo agradece y la respuesta ha sido muy positiva entonces es cómico que me dice eso porque mi productora Laura de Campello me dijo pero porque no haces las tazas ya que vamos a tener brindarle café a los invitados haz las tazas que tengan tu marca cinco gotas y ponlo ahí de una manera sugestiva de que la gente vea que está tu café tu marca representada y dije tiene toda la razón y es lo que tú dices es buscar la manera de integrar todo para que todo esté concatenado y al fin y al cabo te sea beneficioso para el usuario y beneficioso para ti también y ha sido una experiencia muy linda claro saber tomar las oportunidades canalizarlas trabajarlas siempre una buena idea puesta sobre la mesa y poder desarrollarla lo que se puede quedar como a nivel de idea pero no es lo mismo desarrollarla y bueno vemos esa capacidad que tú tienes de verdad de hacer negocios es una capacidad nata porque tú ves la oportunidad y no te queda solamente con visualizarla sino que comenzar a desarrollarla pero fíjate que curioso y me encanta que digas eso porque y eso es lo que quiero que se lleven ustedes hoy cuando digo zapatero su zapato yo puedo tener ideas porque si es verdad todos los días se me ocurren cosas y esto y lo otro y soy muy inquieto en ese aspecto pero si no fuera gracias a Ernesto que es el ejecutor de esas ideas las cosas no se dieran o a Carolina que Carolina ahí donde la ven con esa carita yo no fui está todos los días ahí detrás de mí hay que hacer esto hay que hacerlo otro porque porque de la pata que yo cogeo es que tengo muchas ideas se me ocurren muchas cosas pero necesito que alguien me esté diciendo me lo dicen y lo hago pero soy como procrastinator en ese aspecto de que dejo todo esto lo puedo hacer más tarde no entonces como Carolina ya me conoce me escribe ¿ya hiciste aquello? yo allá voy mira hay que hacerlo otro allá voy y Ernesto es la persona que ejecuta la idea en el sentido de que vamos a hacer esto lo del café y de repente Ernesto pim pam puso organizó ya Morgan y todo así igual con lo de la marca de la ropa o sea la idea fue creativa de vamos a hacerla pero la figura de negocio es Ernesto verdaderamente el empresario es Ernesto yo puedo tener mucho la parte creativa la parte de imágenes la parte de comunicación que eso a mí se me da muy fácilmente como pueden ver no paro de hablar pero cada quien en lo suyo y por ejemplo Carolina me dice escribe tú las descripciones de los vestidos en la página web porque sé que a ti te va a salir mejor entonces cada uno sabe cuál es el fuerte del otro y gracias a eso hemos formado un equipo muy sólido además un equipo familiar y yo creo que eso también es importantísimo tienes que trabajar con gente en la que tú confíes plenamente y si puedes amar mejor desde luego claro porque tengo entendido que Ernesto es diseñador también ¿verdad? diseñador de interiores es interiorista somos interioristas aquí y tiene muy buen gusto para muestra un botón así es así es sí entonces tú estás rodeado de esta dinámica en el diseño llevar los procesos desarrollo de ideas pulirlas entonces no me queda duda realmente que tú estabas ya destinado para hacer esto y llevar a cabo este proyecto de vida esta es otra etapa de Rodner que tiene como base esos 20 28 años en medios todo abonado y yo creo que de aquí en adelante Rodner nos has dejado a todos una huella este día hemos aprendido realmente de tu experiencia de cómo en una pandemia que paralizó al mundo ha surgido ¿verdad? prácticamente una marca fuerte y que ha sido todo el conocimiento te ha llevado para que estés hoy en este punto compartiendo de tu experiencia realmente te agradecemos todos de parte de en este caso del presidente Steiner de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa te agradecemos muchísimo que nos esté dando este espacio lo mismo a Carolina y a Ernesto que también son parte de tu equipo de trabajo que estén compartiendo su experiencia y tener esta calidad de verdad de conversación contigo a mí me gustaría si hay un pensamiento que les puedo dejar que creo yo que es algo que para mí es ley de vida no vean problemas porque a todos se nos van a presentar problemas vean las oportunidades que pueden sacar de ese problema a mí en dos ocasiones porque ese negocio es así en la televisión me han dejado fuera de la televisión y en las dos ocasiones yo he dicho ok si esto para otra persona puede ser un problema me dejaron sin trabajo y yo dije ok para qué se me está presentando esta oportunidad qué voy a hacer con esto que me está pasando ahora para transformarlo en algo positivo para mí entonces no vean problemas vean oportunidades porque yo siempre digo que todo en la vida depende de como tú lo quieras ver si lo quieres ver por el lado negativo o si lo quieres ver por el lado positivo cuando a mí me sacaron de la televisión yo dije bueno entonces déjame ver qué otra cosa hago y entonces hay que buscar esas oportunidades por eso les digo yo sé que somos un grupo aquí nutrido porque están casi todas las sillas llenas que los invito a que vayan a mi canal de YouTube que se llama Ronar Figueroa y busquen esos podcasts porque a veces escuchando las anécdotas y las historias y los testimonios de otras personas nos pueden servir a nosotros de herramienta y nos pueden ayudar a redireccionar nuestras propias vidas porque creo que a veces tenemos soluciones en frente y nos dejamos abrumar tanto por los problemas que no vemos las posibilidades que tenemos en la punta de la nariz nos paralizamos ante el problema les agradezco muchísimo a todos y abro el espacio por si la audiencia tiene preguntas en este momento que hacerle a Rodner para que levanten la mano les vamos a hacer llegar el micrófono y si no hay preguntas entonces damos inicio bueno proseguimos con el recorrido por las empresas abro el micrófono hola un gusto muchas gracias por todo lo que has compartido mencionaste en algún momento sobre la búsqueda de telas de primera calidad de telas muy finas y creo que es algo que acá muchos de nosotros buscamos en el país tenemos deficiencia en ese aspecto y aunque sé que que tus proveedores están fuera y quizás pueda ser un poco complicado para nosotros pero nos gustaría bueno al menos a mí me gustaría y estoy seguro que a varios de mis compañeros si pudiera recomendar proveedores o decirnos alguna recomendación claro miren lo que sucede es una situación súper interesante porque El Salvador tiene eficiencia de telas y deficiencia de telas tiene eficiencia de telas en las telas de uniforme que es lo que produce y la deficiencia que tienen es en telas de moda aquí hay dos cosas que como yo las veo y les soy extremadamente sincero aquí está Pacífico que es un gran proveedor de telas pero tienes que hacer un ejercicio enorme para conseguir algo que funcione para tu marca enorme el otro gran problema que hay es que a los diseñadores de moda aquí me imagino les pasará lo mismo que a nosotros que tienen que buscar telas fuera para conseguir lo que están buscando cuando yo hablo de la creatividad hablo de tener primero la visión muy clara de qué es lo que estás buscando porque yo acabo de estar en el mes de enero en Colombia Texts Moda que es la feria de textiles más grande de Latinoamérica es impresionante hay como 500 expositores es abrumante de verdad que puede ser agobiante de hecho había momentos que yo salía respiraba y regresaba porque te empiezas a volver loco y volvemos a lo mismo el gran problema que nos enfrentamos los pequeños empresarios es que muchas de estas empresas de telas estos telares te exigen que compres unos mínimos absurdos de telas que para un pequeño empresario no es posible pero me di cuenta hablando con ellos y negociando con ellos y volviendo al tema que el tema de la pandemia cambió muchos modelos de negocios para muchas empresas una de las más grandes que de hecho tienen representación aquí en El Salvador que es la Fayette de Colombia claro ellos hacen más telas que son como para swimwear para trajes de baños y esto ellos entendieron que con todas las empresas que cerraron grandes que les hacían pedidos grandes necesitaban buscar al pequeño empresario y negociar con el pequeño empresario para vender un metraje o un yardaje más limitado hay que hacer el trabajo de campo hay que buscar telas en otras partes hay que de repente yo y es importantísimo hacer la relación interpersonal con el dueño o el proveedor de esas telas en este caso y por qué lo digo porque tú puedes ir a una tienda y si no conoces al dueño de la tienda el dueño de la tienda a lo mejor no te deja saber cosas que tienes que son extraordinarias que pueden ser útiles para ti yo yo corrí en algún momento muy al inicio en la primera colección de que yendo a una tienda de telas el dueño me puse a conversar y le explicaba lo que yo quería hacer y que me den las telas naturales y los algodones y esto y lo otro para ti y entonces él me dijo espérate es que yo tengo un proveedor que estoy casi seguro que me dijo que iba a cerrar su tienda entonces él llamó y entonces si tenía inventario de telas claro volvemos a lo mismo era lo que había o sea si compré una tela de un algodón blanco 100% lo que había eran 40 yardas es lo que hay entonces ahí es cuando te hablo yo del tema de la creatividad hay que hacer mucho trabajo hay que visitar muchos proveedores hay que estar buscando hay que estar negociando me imagino que para mí es mucho más fácil en el sentido en el que yo vivo en Miami tengo más posibilidades de ir a buscar proveedores y de buscar telas pero así como te digo una cosa te digo la otra nosotros hemos viajado en Colombia a buscar telas a Panamá a buscar telas porque hay que buscar el recurso y sé y lo entiendo que eso a lo mejor es prohibitivo para pequeños empresarios estar gastando en un viaje ir a buscar telas pero hay que ser creativos porque una vez que tú tienes ya la conexión hoy por hoy especialmente El Salvador que tiene tratado de libre comercio con varios países de la región de buscar la manera de hacer esos contactos llamar por teléfono escribir por las redes sociales porque te garantizo que como dicen tanto en Venezuela tanto da el agua al cántaro hasta que lo revienta de buscar 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 vas a conseguir lo que pasa es que consume mucho tiempo pero si aquí es muy limitante las telas para crear moda muy muy limitante que de hecho yo lo dije una de las cosas que a lo mejor el gobierno puede invertir si quiere hacer que este rubro crezca es buscar la posibilidad de empezar a crear telares aquí que sean para moda pero si hay que y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar por ejemplo trata de encontrar no sé en California sé que hay hay sitios que yo no lo he visitado todavía donde se consiguen muchas telas y hay áreas donde se puede ir a buscar telas pero si definitivamente te toca ir a buscar las fuera aquí aquí lo que vas a encontrar es muy limitado y no te lo tengo que decir porque por eso la pregunta pero dios mediante si la empresa empieza a crecer y se empieza a ser más robusta a lo mejor algún empresario tiene la visión de que déjame yo empezar a ofensionar telas para moda muchas gracias alguna otra pregunta hola Rodney una pregunta bien específica es en el tema de desarrollo de productos nuevos bueno ahorita que se enfrentan a esto de la ropa para caballeros ¿cuánto estimas tú y tu equipo que deberíamos tardarnos en desarrollar esos nuevos productos en tiempo? mira lo bueno lo bueno de ser una microempresa que es lo que estaba yo hablando es que tienes más libertades de hacer las cosas a tus tiempos y una de las cosas que yo acabo de estar recientemente en la cumbre de moda latinoamericana en República Dominicana y ahí hubo expositores de las publicaciones más importantes de las tiendas más importantes de los Estados Unidos todo y lo que lo que me llevé yo con eso es que al tú ser un pequeño empresario tú tienes que lo que te estaba explicando tú tienes que caminar o correr o gatear a tu propio paso y te hago una anécdota increíble cuando nosotros lanzamos nuestra primera colección que veníamos de la mano con esta persona que les comenté que era experta en la materia y ella nos recomendó bueno tienen tres meses para salir con el producto nos puso como porque nos dijo tienes que ponerte porque eso también es una cosa que les digo tienes que ponerte un deadline tienes que ponerte una fecha límite para que tú mismo te presiones a salir adelante con tu producto y en ese momento nuestra fecha era mayo el mes de mayo del 2021 era una colección de primavera verano o sea mayo ya estás en plena primavera y era como que bueno es la oportunidad perfecta si vas a lanzar un producto en la temporada por lo menos nosotros en los Estados Unidos que donde está mi mayor clientela nos regimos por los cambios de estación para hacerte el cuento corto largo corto largo corto perdón salimos a finales o mediados del mes de agosto que cuando se está acabando ya el verano y comienza el otoño comienza el frío y yo dije bueno ni modo que sea lo que Dios quiera yo dije esto va a ser un fracaso porque dije estamos sacando ropa para una temporada que la gente ya lo que está buscando son suéteres prendas que abriguen y tal con la suerte y por eso le doy tantas gracias a mi público que me quiere que fue un éxito la colección salió y se empezó a vender pum 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 y vendimos al punto que tuvimos que reaccionar en ese momento no me dejarán mentir Ernesto y Carolina en cuestión lo que nos había demorado prácticamente o sea más de un año en salir con el producto al aire como ya sabíamos lo que estábamos haciendo ya hemos superado esos obstáculos le dimos la vuelta de inmediato porque dijimos si no nos ponemos las pilas nosotros nos vamos a quedar sin existencia de producto y vamos a perder el momento que estamos experimentando con la clientela que evidentemente tenía apetito de nuestro producto y esa segunda colección la sacamos en dos meses entonces por eso te digo los tiempos tienen que ser de acuerdo a tus posibilidades porque qué fue lo que pasó y por qué tuvimos nosotros la posibilidad de tener ese turn around esa vuelta en U tan rápida porque gracias a Dios entraron los ingresos de la venta de la primera colección y teníamos el capital para reaccionar pero tienes que hacerlo porque no te descapitalices por querer estar manteniendo un ritmo viendo a los costados lo que están haciendo los demás si de repente tú te quieres poner y decir bueno yo me voy a poner de fecha límite que tengo tres meses para salir con mi producto bueno ese es tu ese es tu ese es tu tiempo dentro de tus posibilidades pero si se te va un poquito más o si te sale antes bienvenido sea pero si tienes que ponerte yo creo que si tienes que ponerte fechas límites para que tú misma te impulses a lograrlo espero que haya alguna respuesta concreta a lo que me estabas preguntando muchas gracias muchas gracias para ir finalizando una última pregunta ok permiso hola soy Karen Rebollo yo pinto a mano en mis colecciones y una de las cosas que es bastante difícil para un diseñador o un emprendedor es el fracaso cómo superar el fracaso cuando de repente estás en en un producto en un diseño y de repente se te presentan otras oportunidades y por cubrir otras oportunidades te desvias del camino y cómo lo superas cómo te levantas en ese momento de cambiar lo que estás haciendo por pasarlos dejar de hacerlo masivo por hacerlo exclusivo es que vuelvo y repito y creo que es importantísimo lo que tú dices uno suele enamorarse de su producto y ustedes saben muchos de nosotros hemos cometido errores por amor porque el amor ciega entonces tú puedes estar enamorado de tu producto de lo que tú estás haciendo y a lo mejor el producto te gusta a ti pero no es un producto que se comercialice bien y lo que estábamos hablando es precisamente de el desapego a lo que has hecho porque para los que somos diseñadores no me dejarán mentir los que tienen esa experiencia nuestros productos son nuestros bebés son nuestros hijos y a todos los hijos los quieres por igual sean unos más bonitos que otros o se comporten mejor unos que otros en el mercado igual los quieres en un momento tienes que tener el desapego de decir esto yo lo tengo que rematar y tengo que salir de esto y desprenderme por mucho que me duela inclusive hasta perdiéndole algo de dinero a lo que le he invertido por la importancia de recuperar tu capital y ese capital recuperarlo para ponerlo nuevamente al servicio tuyo yo entiendo lo que tú dices porque a mí me dicen me lo pasan diciendo en las redes crea crea haz esto haz aquello hazme aquí hazme acá quiero esto quiero lo otro y me dicen y no debo no debo nosotros como pequeños empresarios tenemos que ejercer la prudencia tenemos que ejercer la prudencia porque de repente por decirte algo tienes sentado ahí un inventario que sí que a lo mejor si lo hubieras vendido a full retail price ¿verdad? al precio que tú le pusiste de venta en su momento original oh wow le hubiera ganado a esta producción no sé 20 mil dólares y te quedas enganchado en que pero es que yo tengo 20 mil dólares ahí en mercancía eso es en tu cabeza porque la mercancía a tu público no le apeteció y tienes que entender que eso es una experiencia es un aprendizaje y decir bueno de esto déjame recuperar algo porque somos una pequeña empresa si fuéramos una empresa gigantesca pues no bueno como hacen ellos pues que la botan y crean esas contaminaciones horribles que hay montañas de ropa tirada en distintas partes del mundo porque bueno no les interesa pero para nosotros es un golpe a nuestro bolsillo enorme pero si tienes que buscar la posibilidad hasta inclusive de reinterpretarlo si es un producto rescatable hacer algo con ese producto pero ser creativo y no engancharte en que esto me salió mal que cosa no supéralo supéralo ya no me fue bien con esto así es la moda es subjetivo es subjetivo y una cosa que por ejemplo en esta colección yo la estoy haciendo que me lo habían pedido muchísimo mis clientas es repetir un modelo que fue un best seller de una colección anterior lo estamos repitiendo no en la misma tela porque como les digo el tema de las telas es complicadísimo hay telas que se consiguen ya no las consigues más no se consiguieron pero bueno conseguí otras telas y estoy repitiendo el modelo con la esperanza de que se vuelva a vender también como se vendió en su momento original hace un año y medio atrás entonces y es seguir apostando es seguir apostando no no si te detienes fracasas y ser prudente con tu finanza porque es lo único que yo he aprendido hay momentos en que tienes bonanzas económicas y hay momentos en que de repente tú ves que aquella cuenta empieza gastos, gastos, gastos gastos, gastos y va bajando y va bajando y te toca sacar de tu propio bolsillo para inyectarle combustible a tu negocio pero tienes que tener confianza en ti mismo de que te va a ir bien porque si te rindes también pierdes bueno muchísimas gracias Rodonder por esta conversación cálida que hemos tenido esta mañana agradecemos nuevamente tu tiempo y con tu negocio y con tu negocio y con tu negocio y con tu negocio